Bienvenidos a todos a World of Tanks, Blitz en español, yo soy Rage, su anfitrión, y el día de hoy les traigo otro episodio de Rage en vivo, si quieren verme realmente jugar en vivo y en directo pueden verme en twitch.tv slash paparaging pueden encontrar el vínculo abajo y de esa forma pues este ver realmente cómo funciona todo esto, en este vídeo ya estamos en una cuenta de prensa en norteamérica y es una cuenta de prensa completamente nueva en donde pues tuve que básicamente configurar cada uno bueno configurar este tanque antes de utilizarlo y también los otros dos que vamos a utilizar en este episodio vamos a estar jugando el orgullo de la Unión Soviética. Básicamente esta idea viene de que la Unión Soviética es uno de los países más populares en cuanto a la comunidad, por lo tanto vamos a estar jugando tres de los tanques que yo creo que son más icónicos, el primero de hoyos es el IS-4 y por qué digo que este tanque es icónico porque es uno o si no el mejor tanque pesado del juego, es uno de los tanques más utilizados en torneos y por eso creo que se merece un lugar. Entonces vamos a comenzar primero con el IS-4, sin duda es un excelente tanque, la línea no es tan divertida por así decirlo, el KV-4 o el KV-3, bueno el KV-3 es más divertido que el KV-4, el KV-4 no, es demasiado aburrido, no es que sea un tanque extremadamente malo, pero no es un tanque bueno y es muy aburrido, entonces, pero el KV-4, el IS-4 perdón, vale mucho la pena, es un tanque sumamente competitivo, tiene un arma confiable, el daño por minuto es aceptable, pero lo mejor que tiene es la munición premium, la munición premium del IS-4 puede penetrar prácticamente cualquier cosa y si utilizamos proyectiles calibrados, que sería algo que utilizaríamos en torneos, tendríamos más que suficiente, repito, para penetrar cualquier enemigo. Por el otro lado tenemos una armadura funcional, no es la mejor armadura que van a encontrar, pero tampoco es la peor, y vamos a dispararle a ese grile, no vamos a tener suerte, aquí simplemente quiero apurarme, no quiero quedarme en esta posición, quiero empezar a tomar parte del mapa, digamos que cuando juego mis taques pesados no me quedo esperando a que pase algo, sino busco yo generar un cambio, busco yo ser el que se mueve, etc, etc, y aquí me perdonarán, pero me acabo de dar cuenta de que mis consumibles no están bien, digamos, puestos, por así decirlo, aquí vamos a tener que empezar a retirarnos, simplemente porque ya llegaron sus tanques pesados, hacernos frente, en particular su IS-4, vamos a dispararle, fue un buen tiro, su grila 15 ya está destruido del otro lado, ahí podemos ver, y esto es lo que pasa cuando usas la munición premium del tanque, bueno, ahí tuvimos muy mala suerte que justo se movió cuando íbamos a disparar, pero la munición premium de este tanque es maravillosa, y tengan en cuenta que no estoy usando proyectiles calibrados, que como les decía, hace que este tanque se vuelva todavía mejor. Como pueden ver, el manejo de arma no es particularmente grandioso, no es malo, pero no es grandioso, es a veces un poco incómodo, pero en general es un gran tanque, ese IS-4 piensa que no puedo ver su parte baja, y aquí tenemos a un jugador, me imagino latino, porque se llama Carlos, haciendo ese tipo de cosas, y sí, tenemos un excelente jugador en ese caso, aquí vamos a nosotros bloquear el tiro, ¿por qué? Porque nuestro IS-8 ya se encontraba en una posición un poco delicada, nuestro tiro rebotó por la muy mala depresión que tiene este tanque, y pues sí, es uno de los problemas que puede tener este tanque, la depresión de arma no es muy cómoda, que digamos, y puede ser algo caótica. Vamos a dispararle a ese E-75, vamos a recargar, vamos a hacer un poco de sidescrape, este tanque es bueno haciendo sidescrape, y vamos a volver a dispararle para eliminarlo, el ST-1 ya está eliminado de ese lado, aparentemente tienen un 183 ahí atrás, hay que tener cuidado con ese 183 simplemente porque de alguna forma vamos a darle en las urugas, repito, el manejo de arma de este tanque es no grandioso, pero una de las cosas que tiene es una excelente armadura de torreta, ahí usando una táctica que llamo la resortera, por así decirlo, que es básicamente disparar mientras estás yendo hacia abajo, ahí siendo yo el que apunta mal, pero sin duda ese 183 ha tenido demasiada suerte, un buen tiro por parte del Sheridan, pero aquí básicamente su 183 no creo que esté planeando ayudarlo, voy a ignorar un poco al Sheridan porque ya se va, y simplemente no voy a traer tiros, vamos a dispararle, ¿por qué ese 183 tiene armadura así? ha tenido demasiada suerte, aparentemente no ha podido penetrarlo, ahí vamos a presionar, es el último tanque y pues sí, tenemos mucha vida, no hay forma de que nos destruya, a menos que nos haga una morraga, lo cual sería un poco incómodo, pero bueno, eso debimos haber hecho muchísimo más daño del que hice, debido a haber apuntado un poco mejor, pero, hey, una segunda clase, no está mal, este, pequeño, voy a llamarlo este pequeño copo de nieve, pues, espero se vuelva famoso después de esto, y miren, podemos tener un avatar por fin, porque no tengo ningún avatar en esta cuenta, entonces vamos a comprar el avatar, al fin y al cabo es dinero de Wargaming, no mío, por lo tanto no me importa, utilizarlo, ahora sí, continuemos señores, fue un buen juego, de nuevo mis consumibles, no en lo que yo usaría, aquí yo usaría esto, y en este tanque, debido a que haces mucho sidestrip, puedes decidir entre usar, el acelerador de motor, pero no creo que lo necesite, no creo que lo puedas utilizar tanto, entonces voy a usar dos kits de reparación, pero ahora sí, vamos a pasar a nuestro siguiente orgullo, de la unión soviética, el SU-152, este como pueden ver, si recordé, cambiarlo en los consumibles, pero, este tanque también es un favorito, de este, de la comunidad, y sobre todo con el arma de 152 milímetros, que es la que vamos a estar utilizando, que ni siquiera, tienen que desarrollar las armas siguientes, pueden solo quedarse con la de 152 milímetros, luego buscar, desarrollar el ISU-152, y de esa forma, ahorrar un poco de experiencia, pero tengan en cuenta que, si mal no recuerdo, a menos que hayan cambiado algo, estas armas que tiene el ISU-152, son las armas que desarrollas con el SU-152, si un poco confuso los dos nombres, pero, digo, solo digo, que prefieren jugar, el SU-152, o el ISU-152, con el arma de 152 milímetros, wow, dije demasiado, 152, pero bueno, vamos a estar, en uno de mis mapas favoritos, para este tipo de tanques, aunque bueno, este tanque en particular, no es, un francotirador, muy bueno, y nos estamos enfrentando, contra un par de tier 6, y el resto tier 7, lo cual no es lo mejor, pero sin duda, no es lo peor, este tanque, con el arma de 152 milímetros, es, particularmente, bueno, contra tier 6, pero, contra tier 8, empieza a ser un poco, menos eficiente, por suerte, tenemos la alta explosiva, anti tanque, de este cañón, que no es, tiene suficiente penetración, para penetrar puntos débiles, pero, en todo caso, si no podemos penetrar, vamos a utilizar, nuestra alta explosiva, es un tanque bueno, y sobre todo, es un tanque divertido, por eso, es uno de los favoritos, de la comunidad, vamos a apuntarle a ese challenger, sin duda, es un excelente, candidato, y, oh si, 822 señores, por eso es divertida, como pueden ver, el viaje de proyectil, la velocidad de proyectil, es muy pobre, pero, una vez que llega el proyectil, es sin duda, muy divertido, aquí, vamos a intentar, apuntarle a ese MX, pero no voy a disparar, estoy esperando un poco más, vamos a disparar aquí, y, gracias a la poca precisión, que tiene esta arma, logramos dispararle al, Panzer IV, porque el Panzer IV, otro se detuvo, pensé que iba a seguir adelante, aquí vamos a utilizar, otra vez, nuestra alta explosiva, y aquí como pueden ver, el T29, es, tiene suficiente armadura, para, eh, rebotar, prácticamente, cualquier tiro, de nuestra munición estándar, pero no de nuestra munición premium, por lo tanto, aquí podemos empezar a pensar, en, utilizar munición premium, contra el T29, eh, aquí simplemente, lo que voy a hacer, va a ser esperar, y una vez que esté ahí, jajaja, vamos a penetrar, lo que sería, la barriga del tanque, ah, sin duda, este, este cañón es, muy divertido, cuando funciona, es muy divertido, cuando no funciona, puede ser un poco frustrante, pero, vamos a utilizar aquí, munición premium, como pueden ver, repito, no tiene la mejor penetración, es, eh, es una de las debilidades, o, más bien, es lo que balancea el tanque, el manejo del arma, es muy pobre, aquí tuvimos bastante suerte, en cuanto, donde fueron nuestros tiros, eh, y la penetración es muy pobre, pero, si logramos hacer, lo que le hicimos al challenger, pues, si, esta es una de las grandes ventajas, que tiene, eh, no compré en cajas, chicos, este, pero en fin, vamos a, ahora, movernos, a, el que yo creo, es el tanque soviético, más icónico del juego, no solo del juego, del World of Tanks Blitz, sino del World of Tanks PC, también, es un tanque extremadamente famoso, eh, Kaveman, creo que va a estar muy contento con esto, y va a estar aún más contento, de que lo haya mencionado en el video, pero, si, este tanque es, pues, que puedo decir, es, uno de mis tanques favoritos del juego, es uno de los, tanques que he guardado en mi cuenta principal, eh, a pesar de que, ya pasé hace mucho por esa línea, y estamos enfrentándonos a Tier 5, este es, de nuevo, eh, un caso un poco similar al del S-U-152, donde si te enfrentas contra el Tier de abajo, eres mucho, mucho más efectivo, este, y vamos a ver, vamos a ver ahora, que pasa, eh, como pueden ver, no es el tanque más rápido del juego, es, literalmente un meme andando a este tanque, y obviamente vamos a utilizar el arma de 152 milímetros, porque, si utilizas cualquier otra arma con el Kave 2, no son malas, de hecho, el arma de, eh, creo que son 105 milímetros, si mal no recuerdo, es muy buena, eh, de hecho el tanque, se vuelve uno de los tanques pesados, con más daño por minuto, de su Tier, pero, ¿por qué harías eso? Simplemente dejémoslo en, ¿por qué harías eso? es, no tiene sentido, no tiene un porqué, y no debes hacerlo, entonces, si yo les recomiendo algo, es, utilicen el arma de 152 milímetros, y diviértanse, porque al fin y al cabo, este juego es, para eso, y vamos aquí a apuntar un poco, vamos a disparar con munición estándar, 732, con una penetración de munición estándar, ah, contra un Tier 6, estamos hablando un Tier, eh, de un tanque del mismo Tier, pudimos penetrar su armadura frontal, con una munición regular, y pues sí, eso es básicamente lo que puede hacer, este pequeño tanque, si le das, eh, los tiros, aquí vamos a, eh, retroceder, simplemente porque veo tiros allá, eh, aunque nuestra, la depresión de este tanque es muy mala, deben saber, no creo que me detecte el BK, eh, creo que está un poco, ciego a esta distancia, y aquí como pueden ver el BK, después de que lo mejoraron, es muy difícil, eh, de penetrar, pero 346, solo disparando munición explosiva, es sin duda, más que suficiente, para, hacer que ese, eh, tanque quede adolorido, ahora, me está preocupando un poco mi flanco, pero, voy a seguir aquí vigilando, sobre todo su KB-2, eh, aquí tal vez esperar un poco, eh, obviamente, ya perdimos a todos nuestros tanques, no sé qué pasó, pero, pues, pasó, y vamos a apuntarle a ese KB-2, eh, con alta explosiva, eh, tal vez vamos a poder penetrar, solo quiero esperar, a ver si se hace un poco para adelante, boom, jajajajaja, jajajajaja, muy bien, vamos a seguir avanzando, esto todavía no se ha acabado, pero, no, no, no pinta bien, para nuestro equipo, sin duda, eh, vamos a apuntarle a ese Nashorn, simplemente porque podemos eliminarlo, con una munición estándar, eh, aquí, el KB-2 enemigo, diciéndome, buen tiro, eh, aquí vamos a apuntar con munición, eh, alta explosiva, vamos a eliminar el Nashorn, dejando que nuestro BKP, eh, pues sea destruido, solo quedamos nosotros contra el enemigo, eh, como pueden ver, todos mis aliados murieron en esa línea, eh, pero sí, eh, tenemos que ser un poco más cuidadosos, en este caso, voy a quedarme quieto, para apoyar un poco a mi muy, muy mal, eh, camuflaje, aquí como pueden ver, vamos a detectar al Churchill, el Churchill no nos detecta, porque no nos hemos movido, eso es algo que, eh, deben de saber, que cualquier tanque es, eh, tiene mejor camuflaje, si no te mueves, pero independientemente, este tanque no tiene, el mejor camuflaje, en general, eh, pude haber jugado, un poco más agresivo, sí, pero me hubieran detectado, y me hubieran destruido, a larga distancia, eh, en este caso, creo que hice lo que pude, mi equipo, atacó de forma, pues, demasiado agresiva, y, gracias a eso, vamos a perder este juego, eh, y si, esto se va a acabar así, el Churchill va a fallar, vamos a intentar, pues, eh, bloquear todos los tiros posibles, aquí vamos a bloquear un poco más, la torreta no tiene un, no tiene tan poca, eh, digamos armadura, aquí vamos a dispararle otra vez al BK, pero, se acabó el juego, hicimos 3200 de daño, eh, creo que mi equipo fue, demasiado YOLO, en este caso, como pueden ver, tuvimos, a cuatro personas, que todas juntas, hicieron menos de 300 de daño, por lo tanto, pues, hicimos lo que pudimos, utilizamos este tanque, eh, tal vez, si, a largas distancias, pero, definitivamente, creo que no había, una mejor opción, en esos casos, ya que, eh, al atacar mi equipo, e ir hacia su base, e ir hacia su base, básicamente, se enfrentaron a los que estaban en su base, y también a los que estaban en medio, por lo tanto, estuvieron un fuego cruzado, y esto es el resultado de ello, pero bueno, fue un, eh, fue un buen juego con el KB2, creo que representamos muy bien, lo que puede hacer, con un poco de paciencia, si apuntas bien, puede destruir, eh, al enemigo, de forma muy, eh, apropiada, y pues si, eso sería, en lo que, los que yo considero, la, el orgullo de la Unión Soviética, espero les haya encantado el video, espero haya sido, pues, entretenido, porque al fin y al cabo, estos videos, eh, de Rage en vivo, son, aunque si puedes aprender, cosas son más por entretenimiento, y, sin duda, sí, creo que para mí también, son muy entretenidos, eh, les vuelvo a repetir, si quieren ver realmente un, eh, a Rage en vivo, en directo, pueden verme en twitch.tv, slash, paparaging, entonces, eh, espero verlos ahí, hemos tenido, además a muchísimas personas yendo, eh, ya tenemos un itinerario, los miércoles, eh, viernes y sábados, eh, las horas son, miércoles, y, este, viernes, va a ser a las 6 de la tarde, hora del centro, y los sábados, a las 5 y media de la tarde, hora del centro, porque es cuando vamos a hacer el coliseo de los mancos, entonces, sí, sin duda fue muy entretenido, es bueno ya tener una cuenta de prensa en Norteamérica, y pues, veamos cómo sigue todo después de esto, sin más que decir, espero hayan disfrutado del video, y nos vemos en la próxima, hasta luego. gracias a todos los miembros y patreons que apoyan al canal, y si quieren unirse, pueden ver más detalles en la descripción del video. y si quieren unirse, Gracias.